La drástica decisión de Facundo Ambrosioni por Morena Real Voy a dejar todo, la drástica decisión de Facundo Ambrosioni por Morena Real Estos últimos días fueron un tanto complicados para Jorge Real ya que el periodista de intrusos enfrenta la ira de su hija mayor, Morena, que volvió a remeter con fuerza La joven, en estos momentos de desborde, cuenta con el incondicional apoyo de Facundo Ambrosioni, su novio El jugador de Temperley le dedicó un emotivo texto El ami Siva, jura que va a dejar todo por ella La nena es el amor de mi vida Tener la vara tan alta que va a ser muy difícil alcanzar porque confío en su capacidad de inteligencia y de superación día a día, SIC, escribió en un pasaje del extenso texto con el que acompañó la postal Estoy orgulloso de tener la novia, mujer, esposa que tengo a mi lado que deja la vida por mí como yo también por ella Sé que muchos nos quieren derrumbar algo que nos costó tanto conseguir Pero va a ser muy difícil porque así como nos ven caminado de la mano y con una sonrisa en nuestras caras Felices así va a ser siempre porque tengo el pecho preparado para recibir todas las balas que quieran Acá voy a estar dando la cara para responder cada una de esas balas porque voy a pelear, luchar y todo por estar al lado de esta mujer hermosa, SIC, agrega el muchacho Estoy tan seguro de todo lo que quiero con ella que voy a dejar todo como cuando decidí venirme de Córdoba a Buenos Aires con tan solo 13 años sabiendo que tenía que dejar mi familia, mis papas, hermanos, ahijada, amigos con tal de cumplir mi sueño Asimismo voy a dejar todo por vos mi vida Simplemente gracias amor, te amo, no me faltes nunca, SIC, concluye Emocionada, Morena comentó que, me haces llorar Te amo tanto mi amor, doy la vida por vos, dejo todo si es necesario, eso es lo que más me importa y lo único que quiero es que seas feliz Gracias por hacerme tan feliz y demostrarme lo buena persona que eso es Eso es mi novio, hombre y esposo Para toda la vida Gracias a Dios por hacernos unir en este camino tan lindo, gracias por no dejarme caer y cuidarme como lo haces, por dejarme dormir en tu pecho y nadie nunca nos va a separar por más que lo intenten eso va a ser imposible Te amo para toda la vida, SIC Gracias por ver el video